...del que nos sentimos orgullosas todas y todos, y aquí creo que hay unanimidad política. Y es que, bueno, pues 25 años que han demostrado y han revolucionado conceptos de infraestructura verde periurbana en nuestra ciudad y que fue una de las cuestiones por las que en 2012 recibimos el premio Green Capital. Pero también es cierto que este anillo verde aún carece de una protección legal, es una cuestión que realmente nos preocupa para este grupo. Ya por recordar, hace dos años también este grupo denunciaba la posibilidad de la instalación de un centro comercial en los aledaños o cerca del humedal de Salburua. Ya nos encontramos con otra situación. Con otra situación, encima, que realmente no hemos entendido, ni lo decimos así, por la sorpresa que nos llevamos, cuando en las últimas fechas el Gobierno municipal, en ese avance del plan general de ordenación urbana, hablaba de un proyecto, de una posibilidad de proyecto de ampliación de la fábrica de Mercedes y que iba a afectar a parte del anillo verde, concretamente al bosque de Zabalgana. Y estamos hablando de 14 hectáreas, 14 hectáreas que iban a afectar a la eliminación de praderas, a la transición de bosques, terrenos y agrícolas, lagunas, zonas de picnic... O sea, estamos hablando de cuestiones medioambientales muy graves. La destrucción de parte del bosque de Zabalgana, que diariamente es transitada por muchos y muchas ciudadanas y vecinos y vecinas, especialmente de Zabalgana. Hicimos sorpresa por la forma de actuar, de plantearlo en el último momento y, ante lo que consideramos, en primer lugar, una situación de extrema gravedad, quisimos que hubiera un conocimiento ciudadano y un debate público. Por esa razón, desde Esqueranich, desde este Ecoverdeac, lo veamos a comisión. Queríamos saber, conocer, tener más información de esta posibilidad y de dónde había venido este proyecto. Bueno, para nuestra sorpresa, se confirmaban los peores augurios. El Gobierno Municipal hablaba, en hipótesis lógicamente, pero seguía hablando de la posibilidad de la destrucción de una de las partes, de una de las joyas medioambientales más importantes de nuestra ciudad, como es el anillo verde, como es el bosque de Zabalgana. Y, lógicamente, nos ponen la tesitura, y seguramente ya me adelanto, ¿no?, porque hay una moción que ha sido de los registros, que ustedes están en contra del desarrollo económico, industrial, del empleo en nuestra ciudad. Efectivamente, no. Por supuesto que no. Claro que entendemos que tiene que haber un desarrollo, pero un desarrollo con sentido, no un desarrollo sin sentido. Un desarrollo que puede afectar al anillo verde. Un desarrollo que puede afectar a la vida de muchas personas, no solo en Zabalgana, sino las personas que les gusta transitar y que quieren, y también al ecosistema que hay allí. Porque no todo vale en este momento. Y porque también entendemos que se tienen que buscar alternativas en zonas infrautilizadas, en polígonos industriales. Como el de Jundis, que está cerca. Bueno, a raíz de esta semana, ya no solo ha sido Irabasí, han sido otros grupos. Y también ha sido el Colegio de Arquitectos el que ha hablado contrariamente a esta posibilidad. Y ayer también se mostrán preocupadas las vecinas y vecinos de la Asociación de Vecinos de Zabalgana Batús. Es decir, el primer objetivo que creo que ya nos planteamos está cumplido, que era el debate, el que todo el mundo conociera, el que hubiera un debate. ¿Cuál es el segundo objetivo, lógicamente? Y a raíz de la moción que ustedes han presentado, el equipo del Gobierno. Que, lógicamente, queremos saber por qué, una vez más, vuelven a tener una moción que descafeina. Nuestro punto de vista está claro. Nuestro punto de vista es de Irabasí, es proteger al anillo verde. En tres, primero, en lo urgente o en este punto, que es la paralización. Paralización o el rechazo a este hipotético proyecto de ampliación. En segundo lugar, lógicamente, si Mercedes tiene la necesidad, buscar alternativas en las parcelas que están destinadas a la industria que están infrautilizadas. Creo que también tiene sentido. Y, en tercer lugar, a lo primero, que no es lo más cercano, pero sí el blindaje que necesita el anillo verde. Y es una protección el blindar el anillo verde ante futuras amenazas, tanto públicas como privadas. Y necesitamos blindar el anillo verde para que este tipo de circunstancias o debates ya no se vuelvan a producir. Creemos en una green capital de verdad, creemos en el anillo verde, creemos en protegerlo. Y ese es el camino que hemos estado defendiendo. Hay dos mociones, una de la de Euskal Herria Bildu, que es de adición y que vamos a apoyarla. Y la segunda, que es una enmienda a la totalidad. Antes lo he comentado con las dos anteriores enmiendas. Y que no es la primera vez que ocurre en este pleno. Aquí se trae una circunstancia y después se intenta desviar la atención. Y se intenta descafeinar la idea. Porque el primer y tercer punto realmente no tiene mucho que ver. Y el segundo punto del Partido Nacionalista es una alternativa que posibilite la propuesta de ampliación de la actual fábrica de Mercedes a la vez que aumenta la actual superficie destinada al anillo verde y al entorno natural. Esto es realmente no despejar las dudas si va a afectar o no va a afectar en qué condiciones. Es decir, es dejar en el aire toda esa preocupación que ahora mismo tiene gran parte de la ciudadanía con la posible destrucción del bosque de Zabalgana y una juega movimental del anillo verde. Por lo tanto, antes del segundo turno, espero que el equipo de Gobierno me responda a qué se refiere ese segundo turno. ¿Se va a destruir o no se va a destruir? ¿Se va a tocar o no se va a tocar el bosque de Zabalgana? ¿Se va a tocar o no se va a tocar el anillo verde con esas alternativas que usted ahora parece que se sacan de la manga? Gracias.